¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy quiero responder a una pregunta que algunos de ustedes me han hecho y es ¿qué es o qué era el Arca de la Alianza y dónde se encuentra actualmente? Para esto vamos a encontrar la respuesta directamente en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque recordarán que el Arca de la Alianza fue uno de los objetos que Dios le pidió a Moisés cuando se encontraba en el monte Sinaí. Recordamos que el pueblo ha sido sacado por Moisés de la esclavitud de Egipto, llegan al monte Sinaí y después van a emprender su recorrido hacia la tierra prometida. Pero antes, para que el pueblo camine en unidad y vaya formando una conciencia, Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley que nosotros llamamos simplemente como los diez mandamientos. Y cuando Dios le entrega estas tablas de la ley, le va a pedir la construcción de algunos objetos como el Arca de la Alianza o llamada también el Cofre del Pacto. Para ver qué es lo que Dios le pidió exactamente a Moisés, voy a tomar la Biblia en su traducción de esta edición que se llama Dios habla hoy. ¿Por qué? Porque algunas otras ediciones hablan de medidas en codos. Más o menos el codo, bueno, sería de acuerdo a los expertos una determinada medida que se utilizaba en la antigüedad. Pero como es más fácil que tú entiendas estas medidas cuando hablamos de metros y centímetros, es decir, en nuestra forma de medir actual, por esta razón esta Biblia tiene metros y centímetros y por esto es que tomé en este caso la traducción. El Cofre del Pacto. Esto lo vas a encontrar en el capítulo 24 del Éxodo, en el versículo 10 va a comenzar. ¿Qué es lo que le pidió Dios a Moisés? Haz un cofre de madera de acacia que mida un metro y diez centímetros de largo, setenta y cinco centímetros de ancho y sesenta y cinco centímetros de alto. Entonces un cofre con estas medidas de qué material? De acacia. Recúbrelo de oro puro por dentro y por fuera y ponle un ribete de oro alrededor. Con esto entendemos que los egipcios habían sacado de Egipto algunas de sus pertenencias entre las que había oro. De otra manera, ¿cómo se podía recubrir este cofre? Hazle también cuatro argollas de oro y pónselas en las cuatro patas, dos de un lado y dos del otro. ¿Para qué eran estas argollas? Ahora lo veremos. Haz también unos travesaños de madera de acacia, recúbrelos de oro y pásalos a través de las argollas que están a los costados del cofre para que pueda ser levantado con ellos y ya no vuelvas a quitarlos. Déjalos ahí en las argollas del cofre y coloca en el cofre la ley que te voy a dar. Aquí entendemos muy bien el arca va a tener unas argollas. ¿Para qué? Para meter en cada lado unos travesaños. ¿Para qué? Para que nadie toque el arca. Para que el arca a través de estos travesaños cuando sea movida quede como volando y nadie se atreva a tocar el arca porque va a llevar en su interior algo sagrado. Incluso esta arca podemos decir que va a llevar simbólicamente o para algunos realmente la presencia de Dios. Por esto estos travesaños nunca deberán ser sacados de las argollas para que el arca pueda ser movida sin ningún problema. Y los travesaños a la altura de las patas para que el arca nunca toque el piso. Continuamos. Haz una tapa de oro puro que mida un metro y diez centímetros de largo por sesenta y cinco centímetros de ancho con dos seres alados de oro labrado a martillo en los dos extremos. Labrados a martillo que dos seres alados. Nosotros diríamos para que entendieras dos ángeles con sus alas por supuesto y uno diría oiga padre pero que Dios no había prohibido que se hicieran imágenes ya ves que no. Es cierto prohibió que se hicieran imágenes en un tiempo para que no se confundieran con los dioses egipcios los judíos pero Dios no estaba en contra de las imágenes. Pero bueno ese es un asunto que toco en otro vídeo. La tapa ya nos permite ver más o menos de qué tamaño era el arca de la alianza. Si la tapa medía un metro y diez centímetros de largo ya te imaginas que el arca de la alianza era de este tamaño. No podía ser más grande. ¿Por qué? Pues porque las tablas de la ley no eran tampoco tan grandes. La tapa y los seres alados deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo. El uno frente al otro pero con la cara hacia la tapa y sus alas deben quedar extendidas por encima de la tapa cubriéndola con ellas. Coloca después la tapa sobre el cofre y pon dentro del cofre la ley que te voy a dar. Es decir los diez mandamientos. Allí me encontraré contigo y desde lo alto de la tapa de entre los dos seres alados que están sobre el cofre del pacto te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. A esta tapa se le llamaba propiciatorio y de acuerdo a lo que acabamos de escuchar en esta arca Dios estaría presente especialmente en este lugar. ¿Para qué? Para dar órdenes, indicaciones, bendiciones a Moisés. Gracias. 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 Muy bien. ¿Qué pasó después? Esto es lo que Dios le ordena a Moisés. Pero nos vamos ahora al capítulo 37 y en el primer versículo del 37 dice se hace el cofre del pacto o el arca de la alianza. Vamos a ver la hechura si corresponde a lo que Dios le pidió. Betzalel hizo el cofre de madera de acacia que medía un metro y diez centímetros de largo y 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Lo recubrió de oro puro por dentro y por fuera y le puso un ribete de oro alrededor. También le hizo cuatro argollas de oro para sus cuatro patas, dos para un lado y dos para el otro. Hizo además unos travesaños de madera de acacia, los recubrió de oro y luego los pasó a través de las argollas que estaban a los costados del cofre para poder transportarlo. Hizo también una tapa de oro puro que medía un metro y diez centímetros de largo por 65 centímetros de ancho con dos seres alados de oro labrado a martillo en los dos extremos de la tapa. La tapa y los seres alados formaban una sola pieza. Uno de ellos salía de un extremo de la tapa y el otro salía del otro extremo. Así quedaban uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa, como si estuvieran venerando lo que se encontraba ahí. Y el otro salía del otro extremo, así que quedaban uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa y con sus alas extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas. Muy bien, ya vimos entonces lo que nos dice la Sagrada Escritura sobre el Arca de la Alianza y cómo se hizo. Ahora vamos a ver, además de guardar las tablas de la ley, qué nos dice la Sagrada Escritura. El Arca era como una especie de archivo sagrado para conservar ciertos artículos que servían para que el pueblo recordara el amor, la misericordia, la presencia de Dios en su camino hacia la tierra prometida. Las tablas, las dos tablas de la ley que hizo Moisés o que le entregó Dios, porque recordarás que Dios le entregó el primer par de tablas, pero cuando Moisés bajó y vio que el pueblo estaba adorando al becerro de oro, las rompió, pero Dios le pidió más adelante que hiciera unas tablas, aunque la Sagrada Escritura dice yo te daré unas nuevas tablas, Moisés las hizo. Se entiende que Moisés no las pudo haber hecho si Dios no le recordaba exactamente, si Dios no tenía esta intención de darle nuevamente al pueblo estas tablas. Por eso, aunque Moisés las haya hecho, se entiende que Dios se las da. Pero además de esto, encontramos en el arca una jarra de oro que contenía el maná, aquel alimento con el que Dios alimentó al pueblo, y la vara de Aarón que echó botones. Es que recordamos nosotros que en un momento determinado para mostrar que Dios elegía a Aarón para determinados cargos, hizo que su vara, como si fuera un tronco sembrado en tierra, hubiera hecho que brotaran botones de almendro. Pero también vamos a entender que esto de el maná y el bastón de Aarón, en un momento determinado, fue retirado de ella. Poco antes de morir, nos dice la Sagrada Escritura, Moisés dio una copia del libro de la ley, o las tablas de la ley, a los sacerdotes levitas, y les dijo que la deberían guardar no dentro, sino al lado del arca de la alianza. Hasta aquí vamos bien. Entonces, tablas de la ley en el arca de la alianza, una jarra con maná, y también una vara de Aarón. Ahora, vamos a ver estas citas, y las tengo aquí ya para no buscar en la Sagrada Escritura y hacer un poco más largo este video. Vamos a ver las citas de lo que se guardaba en el interior. Dice, también se guardó en ella una jarra de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que echó botones. ¿Dónde ves esto? En Hebreos capítulo 9 versículo 4. En el arca había una jarra de oro que contenía el maná y también estaba en el pastón de Aarón que había retoñado y las tablas de la alianza. Así lo dice el texto de Hebreos. Ahora, vamos a escuchar un texto del Éxodo capítulo 16 versículo 32 al 34. Después Moisés dijo, esta es la orden que ha dado el Señor. Llenen de maná una medida de dos litros y guárdenla para sus descendientes, para que vean la comida que yo les di a ustedes en el desierto cuando los saqué de Egipto. A Aarón le dijo, toma una canasta y pon en ella unos dos litros de maná. Ponla después en la presencia del Señor y que se guarde para los descendientes de ustedes. De acuerdo con la orden que el Señor le dio a Moisés, Aarón puso la canasta ante el arca de la alianza para que fuera guardada. De tal manera que aquí vamos también a ver algo interesante porque tú recordarás que el maná podía ser consumido únicamente el día en que caía y todos los días caía maná. Cuando iba a ser el Shabbat, como no podían trabajar el Shabbat, entonces el día anterior caía el maná doble para que tuvieran para el día normal y el día de Shabbat en que no se podía trabajar. Pero quien recogía más maná de lo ordinario, de lo que podía consumir en el día normal, ese maná se echaba a perder. En este caso encontramos que si el maná que está dentro del arca de la alianza no se pudre, es porque tiene algún poder especial que Dios le da. Entonces ya quedó la cita Hebreos 9 4, el bastón de Aarón que estaba en su interior. Éxodo 16 32 34, el maná que había en el interior. Y vamos ahora también a ver otra cita del bastón de Aarón. Números capítulo 17 versículo 10. Entonces el Señor dijo a Moisés vuelve a poner el bastón de Aarón delante del arca de la alianza y guárdalo allí como advertencia para este pueblo rebelde. Así harás que dejen de hablar mal delante de mí y no morirán. Ahora, ¿hasta cuándo estuvo el maná y hasta cuándo estuvo la vara de Aarón? No lo sabemos. Solo sabemos que cuando Salomón construye el templo poco después del año 1000 antes de Cristo, solamente estaban ya en el arca de la alianza las tablas de la ley. Aquí lo encontramos en el primer libro de los reyes, capítulo 8, versículo 9. Cuando Salomón colocó el arca de la alianza en el templo, solo tenía dentro las tablas de la ley. ¿Qué pasó con la vara de Aarón? No se sabe. ¿Qué pasó con el maná? No se sabe. Quizás cumplió su misión y cuando el pueblo ya llegó a Jerusalén esto ya no fue necesario. La realidad es que la vara de Aarón y el maná desaparecen del arca de la alianza. Ahora, antes de que Salomón construyera el templo y el arca de la alianza fuera colocada en su interior, ¿qué hizo el arca de la alianza que pudiéramos nosotros subrayar? Primero, ayudó a cruzar el río Jordán y ayudó también en las batallas. Ustedes recordarán que cuando el pueblo pasó por el desierto y llegó ya a la tierra prometida, lo único que dividía el desierto de la tierra prometida era el río Jordán. Es decir, la parte de Jordania actual con la parte actual de Israel es precisamente el río Jordán lo que hace de frontera. ¿Cómo pasar por este río Jordán? Dios le dijo a Josué, el sucesor de Moisés, que metieran el arca de la alianza y así lo hicieron. Y cuando metieron el arca de la alianza al río Jordán, el río Jordán detuvo sus aguas, como lo había hecho Moisés con el mar cuando tuvieron que pasar por el mar. Y una vez que pasó todo el pueblo ya atravesando el río Jordán, salió el arca y después del arca las aguas regresaron a su nivel ordinario. De tal manera que el arca tuvo este poder para que el pueblo pasara a la nueva tierra donde vivirían, a la tierra prometida. ¿Qué más pasó después de que llegaron a la tierra prometida? Los filisteos, en una ocasión, estos enemigos del pueblo hebreo que vivían en la zona del mar, robaron el arca de la alianza. ¿Por qué? Pues porque ellos sabían que cuando los hebreos tenían el arca de la alianza en su poder, les ayudaba a ganar las victorias. Pero ¿qué sucedió cuando los filisteos la robaron? En lugar de tener bendiciones, tuvieron maldiciones y por lo tanto dijeron, mejor la regresamos. El arca de la alianza estuvo en Siló, donde se sirvió como templo durante, digo, sirvió como si fuera un lugar de templo. No habían construido un templo, evidentemente, pero era como su santuario, mejor dicho, es la palabra correcta, como un lugar donde la gente sentía la presencia de Dios. Así que estuvo en Siló, estuvo en Betel y también estuvo en Kiryat-Yearim, tres lugares que menciona la Sagrada Escritura donde estuvo el arca. Cuando David conquista Jerusalén, el lugar donde Abraham había intentado sacrificar a Isaac, el monte Muriá, bueno, él dijo, quiero llevar el arca al monte Sion, que es donde David puso su palacio y donde se daba también culto a Dios, el monte Sion en Jerusalén. Quiso llevarla David, pero cometió un error. ¿Por qué? Porque la subió a un carro jalado por animales. Y aquí tú recordarás para qué eran los travesaños, para que fuera cargada no por animales, sino por seres humanos, que la cargaran con mucho cuidado. Y aquí, lamentablemente, cuando David iba llevando el arca, el carro empezó a tener movimientos y el arca estuvo a punto de caer, se ladeó y alguien, para que no cayera el arca, ¿qué hizo? Fue y la tocó. Una cosa totalmente prohibida para el arca de la alianza. Nadie podía tocarla. ¿Y qué le pasó a esta persona que trató de que el arca no cayera? Y, de hecho, ayudó a que no cayera. La persona murió inmediatamente. Por lo que David dijo, bueno, esta no fue la forma correcta. Y entonces, con los travesaños, la colocó en el monte Sion. Le va a tocar después a Salomón, como ya hemos dicho, cambiarla del monte Sion y pasarla al monte del templo, que están pegaditos. Aquí está el monte Sion, aquí está el monte del templo. Y ahí es donde Salomón va a introducir el arca, pero siempre con travesaños y nadie la va a tocar. Y va a estar en el sancta santorum, es decir, en la parte más santa de todo el templo. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios, de acuerdo al pensamiento de los hebreos. ¿Qué pasa después de Salomón? Hacia el año 642 antes de Cristo, el rey Josías pidió que se volviera a poner en el templo. Fíjate, en el 642 el rey Josías dijo, quiero que el arca regrese al templo. Pero ¿por qué se sacó? No se sabe. Algunos dicen que porque se tuvo que hacer alguna reconstrucción, alguna restauración del templo y por esta razón se tuvo que sacar y volver a colocar nuevamente, pero no se conoce la razón por la cual haya sido extraída temporal y no se sabe cuánto tiempo del templo. Cuando viene la destrucción de Jerusalén por parte de los caldeos, cuando Nabucodonosor llega y destruye toda la ciudad y destruye el templo para llevarse a los hebreos como cautivos a Babilonia, ya no estaba el arca. No se sabe, de hecho, si se sacó, no se sabe a dónde se llevó. Es precisamente en este momento, cuando es la destrucción del templo de Jerusalén por parte de las tropas de Nabucodonosor, cuando se desconoce a partir de entonces si se sacó el arca o se salvó o no se salvó y si se llevó a algún lugar o bien permaneció en Jerusalén. De aquí en adelante todo lo que se diga van a ser simplemente suposiciones, elucubraciones como se dice popularmente. De hecho, Jeremías, que vivió entre el 650 y el 585, predijo lo siguiente, y esto está en Jeremías capítulo 3, versículo del 16 al 17, él predijo que el arca de la alianza ya no existiría, pero indicó que no se le echaría de menos y que no perjudicaría a los adoradores de Dios el no tenerla. En cambio, llamarían a Jerusalén el trono de Yahvé. Es decir, aunque ya no esté el arca de la alianza, Jerusalén va a ser considerado el trono de Dios. Pero algo interesante que dice Jeremías no se le va a extrañar. ¿Por qué? Porque la fe del pueblo ya no estará en un arca, ya no estará en unas tablas de piedra, sino en creer que Dios habita en ellos, habita en el pueblo, y sobre todo ¿por qué? Porque el arca de la alianza ya no necesita tener las tablas de la ley, porque las tablas de la ley, ¿dónde crees que están? En la mente y en el corazón de la gente. O bueno, por lo menos es lo que Jeremías quería, y por eso hasta que venga Cristo va a indicar claramente que no es a Dios como se le debe de alabar a través de un templo de piedra nada más o de objetos, sino especialmente a través de nuestra mente y de nuestro corazón. Que ahí, en nuestra conciencia, queden grabadas las tablas de la ley. Porque ¿de qué sirve que estén grabadas las tablas de la ley si no están grabados los mandamientos en nuestro corazón? Quizás por eso precisamente Dios permitió que se destruyera el templo de Jerusalén. Porque ¿para qué hicieron el templo? Para guardar el arca de la alianza. ¿Y para qué era el arca de la alianza? Para guardar las tablas de la ley. ¿Y para qué eran las tablas de la ley? Para que la gente aprendiera los mandamientos. Pero si no se aprendían y no se cumplían los mandamientos, el arca no sirve para nada, el templo no sirve para nada, y por eso Dios precisamente permitió que se haya destruido el templo que construyó Salomón. Y vamos ya a la última parte. ¿Dónde quedó el arca? Aquí ya, como te dije, son puras suposiciones o elucubraciones. Algunos dicen que está en el monte Nebo y esta sería la única, digamos, opinión que podría tener cierto fundamento. ¿Por qué? Porque el capítulo 2 del libro segundo de los Macabeos, en los versículos del 4 al 10, contiene una referencia de unos escritos que mencionan que el profeta Jeremías, al ser advertido por Hashem, es decir, Dios, antes de la invasión babilónica, sacó el arca del templo y la hizo enterrar en una cueva del monte Nebo. Vamos a leer estos capítulos. Macabeos. Aquí lo tengo, ya lo tenía marcado. Bueno. Aquí capítulo 2, versículo 4. Estaba escrito también en ese documento que el profeta, por instrucciones de Dios, se había hecho acompañar por la tienda del encuentro con Dios y el cofre del pacto, es decir, que se habían llevado estas cosas y que se había dirigido al monte desde el cual Moisés había visto la tierra prometida por Dios y que al llegar allí, Jeremías había encontrado una cueva en la que depositó el cofre del pacto, la tienda y el altar de los inciensos, después de lo cual tapó la entrada. Algunos de los acompañantes volvieron después para poner señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. Así que con esto que encontramos en el libro del segundo de los Macabeos, capítulo 2, versículos del 4 al 8, estamos entonces entendiendo que a partir de ese momento, de acuerdo a los testimonios bíblicos, se pierde contacto con el arca de la alianza. Se trató de salvar en un momento determinado de alguna invasión, de alguna destrucción, pero después ya nadie supo dónde quedó. El monte donde Moisés tal tal, bueno, ¿cuál fue ese monte? El monte Nebo que actualmente se encuentra en Jordania. Otras tres opiniones que no tienen fundamento bíblico son la siguiente. Esto proviene de una suposición de los rabinos, es decir, de los judíos, y dicen que el arca está bajo el templo de Jerusalén. ¿Cómo saber si está bajo el templo de Jerusalén si lo destruyeron los romanos? Y después, en su lugar, los musulmanes construyeron la mezquita de la roca. Tenía que haber un trabajo arqueológico muy profundo para ver si realmente se encuentra allí, pero los judíos, especialmente un grupo de rabinos, dicen que se encuentra en las profundidades de lo que fue el templo de Jerusalén. No hay sustento para esto. Otro grupo, y concretamente un, yo diría, pseudo arqueólogo, dice que se oculta bajo el calvario, es decir, en donde Cristo fue crucificado, en esta parte que se conoce como el monte de la calavera o calvario, pero tampoco hay fundamento alguno. Y otra tradición dice que el arca de la alianza se llevó a África y que se encuentra actualmente en Etiopía. Y aunque ahí en Etiopía hay un templo donde dicen guardar el arca de la alianza, no hay los escritos, no hay la fundamentación arqueológica para decir que esto tiene una tradición muy, muy, muy antigua, sino más bien son cosas hasta cierto punto modernas. De tal manera que nosotros podíamos decir lo siguiente, el arca de la alianza cumplió con su función, que fue guardar las tablas de la alianza mientras el pueblo las iba poniendo en su mente y en su corazón. Acompañó al pueblo en el desierto para hacerle sentir la presencia de Dios, vencer algunas batallas. Hizo también que el pueblo haya puesto un lugar especial para esta arca de la alianza, pero más que para un cofre de madera de acacia, un lugar para Dios en el centro, en lo más importante de la ciudad de Jerusalén. Pero cuando viene Cristo, Cristo nos dice el mandamiento más importante ya ha superado y de hecho sintetiza los mandamientos anteriores, el mandamiento del amor. Por lo tanto, ya no es tan complicado aprenderse los mandamientos. Cuando alguien vive el amor, está cumpliendo todos los mandamientos. En segundo lugar, ya no necesitamos una caja para guardar estos mandamientos. Ya dijimos, se guardan en la mente y en el corazón. En tercer lugar, en todo caso, ¿quién es el que guarda en sí mismo todas las enseñanzas de Dios? Cristo. Por lo tanto, Cristo es la nueva arca de la alianza. Cristo es el nuevo templo y por eso necesitamos dar culto en él, con él y por él. Gracias a Cristo podemos encontrar el acompañamiento por el desierto que es esta vida para llegar a la tierra prometida y no construirle a Dios un templo, sino más bien ser nosotros templos de Dios como lo fue Cristo. Y finalmente, tenemos que entender que también tomando en cuenta que la Santísima Virgen María llevó en su vientre a quién? Al Hijo de Dios, a la ley de las leyes, al amor de los amores. Por eso, a María en el Santo Rosario también le decimos arca de la alianza, ruega por nosotros. Si en algún momento se llegara a encontrar el arca de la alianza, pues tendría un interés arqueológico, pero nosotros, como ya he dicho, tenemos a Cristo como lo más importante y no un cofre hecho de madera y cubierto por oro. Creo que el arca de la alianza, como he dicho, cumplió con su misión. Y a propósito de el arca de la alianza, y termino con esto, se han hecho también algunas películas o historias como la de Indiana Jones, en busca del arca perdida, que aquí lo único interesante sería en que el arca, el cofre como tal, fue hecho realmente por el director de cine, tomando en cuenta todas las indicaciones que encontramos en la Sagrada Escritura. Así que, si quieres ver una reconstrucción del arca de la alianza, además de las imágenes que yo te he puesto en este video, puedes ver esta película que además es muy divertida. ¿De qué se trata? De que Hitler, para dominar el mundo, se pone a buscar el arca de la alianza porque piensa que quien tenga esta arca va a tener el poder divino de vencer a sus enemigos, de poder resucitar a los muertos y entonces convertirse en el dueño del mundo. Claro, Indiana Jones va a impedir esto y aunque encuentran el arca de la alianza, el arca va a traer maldiciones para los enemigos, para la gente de mal corazón y finalmente para que nadie la ocupe en una forma incorrecta, queda guardada dentro de los armamentos especiales de Estados Unidos. Bueno, así son estas historias de Hollywood, una historia divertida, pero no tiene nada que ver con la realidad. Espero que este video haya respondido a la inquietud que tenían, que era el arca de la alianza, para qué servía y dónde se encuentra. Que Dios les bendiga. Ah, y denle like al video, por favor, si les gustó.